Hola, licenciado Edgar, doctor director de Vitario Guadalajara, doctora Estela Blasados y doctora Benena Roca, concluyo lo recalco a ustedes de esta honorable comunidad académica de la Facultad de Antioquia, el motivo que para mí es de un gran honor, como me voy a tratar de poner de manera breve, una propuesta de trabajo para la gestión del periodo directivo, perdón, de 2013 de 2017. Quiero aclarar que lo hago hasta ahora, en este lugar, en esta fecha, y mediante el procedimiento que estableció la Junta Académica en respecto a los acuerdos de la máxima instancia de nuestra facultad. Creo que esta es la mejor manera de defender acato y congruencia a la voluntad de nuestra comunidad, ante ustedes, en un ámbito académico y sin desqualificaciones hacia ningún tiempo de nuestra entidad académica. Y que la exposición de este programa se presenta ante ustedes a partir de la voz de un integrante, de una terna para la atención de la entidad, yo debo señalar que procurar recuperar sugerencias y propuestas de varios miembros de nuestra facultad, de alumnos y docentes, y de la visión particular de sus sitios que tienen sobre la trayectoria y sobre la necesidad de defender. Procuraré que esta propuesta sea concreta y, sobre todo, realista. Por atención a los alumnos que quizás no conozcan parte de la trayectoria, permítanme decirles que me honra mucho haber empezado de este plantel, en el que me incorporé como profesor por horas en el año 1990. Dos años más tarde, tuve la oportunidad de concursar por una clase de tiempo completo, y desde entonces he sido docente y, en su oportunidad, coordinador de las Academias de Arqueología y de Antropología Histórica. También fui jefe de la carrera de Arqueología y tuve la honrosa distinción de haber fungido como director de la facultad entre 1996 y el año 2000. Menciono esto porque, precisamente en ese periodo de gestión directiva, hubo también varios retos institucionales que, como hoy, demandan la atención o demandaban la atención y un largo trabajo de nuestra comunidad académica. Por ejemplo, en aquella ocasión, desde la dirección creamos marcos para atender y subsanar varias recomendaciones que habían realizado previamente los comités interinstitucionales para la evaluación de la enseñanza superior, los famosos CIES, que, como ustedes saben, son comités llamados también de pares, con especialistas de alto nivel, que tienen como función evaluar los programas, haciendo recomendaciones a las instituciones educativas, y, sobre todo, proponiendo formulaciones o recomendaciones muy puntuales en sus informes de evaluación para que estos programas mejoren y progresen, e incluso, como se mencionó, puedan tener acceso a una serie de beneficios. Me honra decir que los CIES emitieron, entonces, un dictamen sumamente valorable de ese trabajo y también en esa gestión se inclusó la reforma de los planes de estudio que dataron desde 1990, se fundó la carrera de Antropología Histórica y se gestionó la apertura de dos postrados en formato de extensión, mediante un acuerdo de colaboración académica con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La maestría en la litología y la maestría en la historia y en la historia. Quizá algunos de los presentes recuerden que en esos postrados se formaron también algunos de los profesores que actualmente imparten clases en nuestra facultad. Menciono lo anterior porque hoy se da otro algo paralelo. Concluir esa gestión directiva en el año 2000 se inició la operación de los cuatro programas de licenciatura que hasta ahora tenemos y que, sin duda, a 13 años de distancia, deben evaluarse y actualizarse nuevamente. Esta es una actividad impostergable y prioritaria para la siguiente administración. Y, precisamente, por los carros que he desempeñado en esa escuela, tengo claro que existen directas condiciones académicas, administrativas y laborales que hay que atender con objetividad y con esmero. Pero es evidente que no basta la figura de una dirección para atender las múltiples necesidades de una entidad de enseñanza superior, sino que se cuenta con el trabajo conjunto de la comunidad y que informa a nuestra facultad. La legislación universitaria delega distintas responsabilidades y asociaciones a los directores de entidades académicas, como proponer y dirigir acciones de planeación, seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas y adjetivas del plan DEP, es decir, la docencia, la investigación, la gestión, la vinculación y la discusión de la facultad dirigida siempre hacia la excelencia académica. Afortunadamente, hemos incursionado en todas esas actividades que, en conjunto, constituyen la base de los modelos educativos contemporáneos de la educación superior en México. Como entidad universitaria, de carácter público, es claro que siempre existirán útiles necesidades para el órgano desarrollo y mejoramiento de las funciones sustantivas. Esta es una circunstancia común a nivel nacional y la facultad de la Universidad de Veracruzano no está excedida. De manera que, en esta oportunidad, podríamos dedicarle mucho tiempo a identificar necesidades específicas de insumos, desde la gama infinita de accesorios hasta peticiones concretas de índice laboral o administrativo, que, por cierto, deben seguir un apego a la normatividad. Sin embargo, el programa de trabajo que presentan de ustedes se dirige más a la identificación de problemas estructurales, más que ofrecer respuestas a demandas particulares de esos insumos o de esos insumos. Desde mi punto de vista, las líneas potenciales de desarrollo y mejoramiento se relacionan con la consolidación de programas académicos como primera línea, el presupuesto, la infraestructura y la proyección de la entidad en el ámbito nacional. Pero en todos esos casos, las líneas generales están estrechamente relacionadas. Voy a poner un sencillo ejemplo para entender de qué hablo cuando me requiero problemas estructurales. Entiendo que en la carrera de arqueología hacen falta estaciones totales o esqueletos de pasta para realizar prácticas osteológicas. Pero la simple adquisición de esos equipos o de ese instrumental no resuelve del todo el problema, porque también, paralelamente, se requieren cursos de capacitación y, además, generar condiciones de espacio necesarias, como es la ampliación de los laboratorios. Estamos entonces frente a una situación estructural más que al simple requerimiento de instrumental o de espacio que se imbrica con las líneas estratégicas antes mencionadas. La primera de las líneas estratégicas, la consolidación de los programas académicos, se dirige a la acreditación y a la reforma de los planes de estudio de las cuatro licenciaturas. Mi, por cierto, me tocó encabezar esa reforma, esa última reforma, que empezó en el año 2000 y que atendió, como dije, las recomendaciones de los CIE, de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Enseñanza Superior. Lo que se trataba entonces, que va a volver a por mí, es tratar de conciliar las expectativas institucionales del modelo que hoy está siendo reevaluado en las instancias universitarias, el medio. Pero han pasado ya trece años y es tiempo para atender las nuevas perspectivas de la antropología y sus distintas versiones. También es tiempo de reflexionar en las demandas del campo laboral y profesional. En ese propósito, y como primer punto, es evidente que se requiere de una activa participación de los cuerpos colegiados. Aquí la propuesta y el compromiso sería apoyar y componecer la función constructiva de esos cuerpos colegiados, no solamente para discutir, en términos críticos, los nuevos rumbos de nuestro quehacer, sino también para proponer distintos procedimientos que se estipulan en la legislación universitaria. Cuando hablamos de la consolidación de cinco programas académicos, las cuatro licenciaturas y una maestría, no solo nos referimos a garantizar condiciones básicas de operación dentro de los objetivos institucionales o en apego a los marcos laborales, sino también a la construcción de planes de estudio, acordes a la dinámica social contemporánea. Estas acciones deben dirigirse entonces hacia una reforma y a la acreditación de los planes y programas ante instancias institucionales al interior de la UB o interinstitucionales, como es el caso de la mencionada Comisión Interinstitucional de Valencia Social y Educación Superior, de las normas y los acuerdos de la Asociación Nacional de Universidades, instituciones de Enseñanza Superior a Núñez, de la acreditación del Consejo para Aplicación de Programas Educativos de Humanidades, la UAP1, o simplemente a partir de los lineamientos que conocí, por ejemplo, en el caso de maestría, pues con el mucho orgullo tengo que decir y resaltar que este programa se encuentra inscrito actualmente en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Conozco sus procesos porque tuve la oportunidad de atender las recomendaciones de la Comisión de Parques para encabezar ese trabajo dirigido a la reforma de planes de estudios y además porque participé en la creación de una carrera que muchos de los presentes y de ese postgrado. De manera que cuidar esos distintos indicadores con los que seremos evaluados en un futuro cercano es una dificultad. Pero sobre todo, la consolidación y la acreditación de nuestros programas académicos deben traer distintos beneficios, como es el caso de los estímulos, que no necesariamente son económicos, ya sea los que se aplican al desempeño de nuestro proyecto académico, a la formación integral de estudiantes, a la adquisición de equipo e incluso a la posibilidad de obtener otras ventas de financiamiento paralelas. ¿Qué acciones concretas podemos hacer con respecto a nuestros programas? Reformularlos, autorizarlos, en el caso de las licenciaturas como prioridad, atender las amenazas identificadas en índices de escolaridad que entro nuestro índice de eficiencia terminal, procurando que existan condiciones para que las líneas y los seminarios de investigación generen un mayor número de trabajos recepcionados. Además, ratificar el nivel de excelencia de nuestra maestría en la próxima evaluación que, en efecto, iniciará en este agosto de 2003, para su primera inauguración. Hablando del postado, sí me da que decir que, junto con el maestro de Río Báez, tuvimos la oportunidad de defender nuestro programa de maestría ante los comités de CONACYT. Este postado fue uno de los postados de la Universidad Veracruzana ante el Objuelo de Conocimiento PNPC, pero no ocurrió ante el minuto general. Integramos entonces 19 carpetas para que esa instancia pudiera evaluar y conceder el reconocimiento en un tiempo muy breve. Yo diría que superamos los pronósticos y hasta rompimos un récord, de lo cual nos denunciemos mucho. Actualmente, el 85% de nuestros alumnos cuentan en becas dignas y en estos 12 meses mantenemos nuestro índice de retención al 100% y toda la matrícula obtuvo promedios sobresalientes arriba de los 80 puntos o de 100. Aunque parece una utopía, también creo que es el momento de pensar seriamente en la creación de un doctorado que pudiera lanzarse articuladamente con la maestría. Las condiciones que actualmente tenemos ante CONACYT son favorables y esta proyección es congruente con las políticas establecidas en el Plan General de Desarrollo de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Personalmente, yo no creo que ese nivel de postgrado lesione la fortaleza de las licenciaturas. Por el contrario, permitiría una plataforma más sólida para posicionarse en el ámbito nacional. Tenemos indicadores optimistas porque nuestro profesorado incluye a 19 docentes e investigadores que ya cuentan con el grado de doctor, lo que de antemano garantiza la integración de un núcleo académico básico, es decir, es una posibilidad también de crecimiento. Además, su proyección abrirá la posibilidad de nuevas contrataciones. Si la preocupación es el financiamiento, entonces es claro que debemos apostarle a la calidad para acceder al reconocimiento de PNPC, que existe el talento empresario para ello. En esta línea estratégica también incluyo algunas propuestas relativas al que hacer de los docentes. Por ejemplo, a mí me parece muy reducido el número de profesores que gozan del reconocimiento llamado perfil promedio o que actualmente están integrados a sus cuerpos académicos. Entonces, hay que atender precisamente eso. Como ustedes saben, los cuerpos académicos cultivan distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento, las llamadas LGAC, que están ahí en el tablero, y que pueden acceder entonces a distintas convocatorias de apoyo, principalmente a partir de programas generales de mejoramiento del profesorado. Si logramos crear más cuerpos académicos, integrando un mayor número de académicos, podríamos extender sus beneficios a muchos de nuestros estudiantes. Por ejemplo, publicaciones, adquisición de equipo, apoyos para distancias y nobilidad académica. Otra medida que puede cruzarse desde la dirección es el continuo reconocimiento de actividades que hoy llamamos carga diversificada y que corresponden a perfiles académicos estimulados de distintas maneras. El sistema nacional de investigadores, el programa de productividad, la seguridad laboral, el apoyo de las instituciones académicas. Sea o no director, preferiré el reconocimiento a nuestros colegas que la injustificada descalificación de su labor. Una manera de hacerlo es brindando apoyo a académicos para realizar estudios de costado mediante descalgas o permitiendo el acceso a alternativas del mencionado programa de mejoramiento del profesorado automático. Hay también, en ese reconocimiento, que estimular la participación de los docentes en el sistema integral de tutorías, en el sistema integral de investigación universitaria, incluso en el programa de estímulos en el desempeño del personal académico. Los recursos humanos que favorecen las trayectorias de los profesores, como los nacionales de los recursos académicos, la actividad, etc., no solamente se quedan en ellos porque estos programas exigen precisamente la formación de los recursos humanos. Para los alumnos, esto genera condiciones propicias para respaldar sus trayectorias en movilidad académica, para tener un rendimiento más óptimo en su trayectoria escolar, para apoyar su posible incorporación incluso en el ámbito laboral, mejorando, por supuesto, el índice de eficiencia terminal. De esto, yo les puedo decir porque he dirigido más de 30 tesis, 35, si no me falla la memoria, no sé si es el número más alto de eso en los tesis, pero sí sé que para los estudiantes representa un gran esfuerzo y a veces es un trance. Y para los docentes es un trabajo que no necesariamente se recompensa. Lo que tengo que buscar entonces es que ese trabajo, de alguna manera, quede compensado. Presupuesto y financiamiento. Los conceptos de presupuesto y financiamiento no son sinónimos. El primer ruego se refiere a partidas asignadas a partir de un plan de desarrollo de la entidad académica, llamado MADEA, y de un plan operativo anual llamado POA, que debe argumentar una proyección sistemática de gastos y lecciones en torno a un mundo de asignación llamado comúnmente el techo financiero. Pues bien, este recurso deriva a su vez de posibilidades institucionales y de una evaluación de la Comisión de Presupuestos designada por el Consejo Universitario General. Como ustedes podrán comprender, el incremento de ese techo financiero representa todo un reto que en gran medida rebasa las expectativas de todas las entidades académicas de la Universidad de Buenos Aires. Es evidente que las demandas de todo tipo se incrementan y se incrementarán paulatinamente, pero ignorar que existe ese procedimiento o suponer que el presupuesto se implementará también mediante simples medidas extremas me parece responsable. Porque hay un conjunto de variados indicadores que en efecto, a muslo o no, califican y quantifican varios elementos como el desempeño del personal académico y la eficacia de los planes de estudio. Para entender la situación presupuestal debo decir que nuestra facultad asigna cerca del 80% de su presupuesto anual a las prácticas de campo, es decir, más de 191 mil pesos anuales. Solo una mínima parte del resto del presupuesto queda disponible para atender partidas igualmente importantes y prioritarios. Esas demandas a las que yo me referí, pero esa es la condición real del presupuesto. Hace un momento decía que el presupuesto y el financiamiento no necesariamente son sinónimos. El segundo puede entenderse a partir de fuentes alternativas que sin depender estrictamente de la partida anual puede gestionarse para atender parte de las demandas de equipo, de modalidad académica y estudiantil, de congresos, eventos académicos, de insumos y de posibles publicaciones. Ese tipo de cuestiones tampoco me son ajenas porque personalmente he trabajado en varios proyectos interdisciplinarios o proyectos interinstitucionales que han gestionado y obtenido recursos para el desarrollo de trabajos de investigación generalmente aplicados al desarrollo social. Muchos de ustedes conocen las experiencias que han obtenido en los municipios de Fuente Nacional, Paso de Ovejas, La Papoya, Monsantla, algunos de los cuales han merecido reconocimientos con el Premio Nacional Francisco de la Maza en el año 2008. También los financiamientos de otras instancias, incluyendo hasta los modestos financiamientos del programa de apoyo a la cultura municipal y comunitaria para mí, han sido otorgados a varios de nuestros alumnos, que han gozado entonces de ese apoyo particular. En varios de estos proyectos se logran gestionar de distintas instituciones u organizaciones civiles o gubernamentales esos apoyos, no solo nacionales, sino también internacionales. Esto es un nicho de oportunidad para soplagar gastos y demandas relacionadas con la docencia, la investigación, la vinculación y la discusión. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ENUT, la National Geographic Society, CONACYT, la integración de fondos mixtos, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional IPI, las convocatorias de CONACULTA o la Dirección de Culturas Populares, entre muchas otras opciones, que a pesar de sus bondades, muchas veces son ignoradas o simplemente desconocidas por nuestros maestros y alumnos. La línea 3. El tema de la infraestructura y equipo, por supuesto, es un tema muy ángilo porque focaliza necesidades o carencias que son muy cotidianas. Al respecto, yo sé que había numerosas demandas, como la ampliación de los laboratorios, principalmente para la biología, la ampliación del sector ambiental, el mejoramiento del salón profesional, ubicados para profesores, etc. También es necesario rescatar, y quizás con nuevos usos, el llamado laboratorio de cartografía, que fue un proyecto pionero, nuestro Jorge Solano y un servidor encabezamos obteniendo esos equipos a partir, precisamente, de una de estas gestiones externas y hechos financieros de identidad. Hoy es necesario reivindicar ese espacio y, además, procurar la incorporación de nuevas tecnologías de información, tener acceso a los sistemas de información geográfica. En ese sentido, yo puedo asegurarles que tendríamos todo el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Tecnología Informática, cuyas políticas actuales se relacionan con la extensión de productos y servicios de manera gratuita y no como ocurría apenas hace un par de años. Pero para ello, es necesitar actualizar y reparar los equipos que hemos usado. El problema de la infraestructura no es sencillo, porque no depende sólo de la voluntad del director o de la buena fe del director, sino también porque implica la negociación en el ámbito de humanidades de este campus. En ese sentido, es necesario tener espacios que quedarían disponibles con la salida ya casi inminente de la facultad de pedagogía, que es un factor interesante. Pero esto no brinda un acceso automático a los espacios. Se refiere, por supuesto, se requiere la concertación con otros directivos de estas unidades de humanidades de las otras facultades con las que compartimos en este campus para justificar las necesidades. No se trata de una lucha contra nuestros compañeros de otras facultades por expandirse en el campus, sino de una orquestada planeación y gestión en la cual predomine el diálogo y los alumnos. En ella es vital el papel de las autoridades directivas y todas las autoridades de la humanidad. Proyección de identidad en el ámbito nacional. Siendo la nuestra una de las escuelas de antropología más mangueras en el ámbito nacional, la segunda para ser exacta, es necesario renovar el justo reconocimiento y el prestigio que nuestra facultad merece. Eso supone una serie de medidas de decisión y de nuestro quehacer, subrayando los logros de alumnos y maestros en distintos campos de la docencia, la investigación y la vinculación. Existen dos instancias específicamente relacionadas con los objetivos de nuestro plantel. La Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos, en NIPAN, y la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas, la RENECA. Ambas instancias son extremadamente importantes para la discusión crítica sobre el balance de nuestro quehacer y como espacios de reflexión sobre los nuevos rumbos de nuestra disciplina. La idea aquí es mantener una presencia representativa y constante de nuestra facultad en esas instancias, tanto de pacifáticos como de parte de los alumnos. Por otra parte, pese a los esfuerzos aislados de muchos de los profesores aquí presentes, es necesario que tengamos una página web de la facultad que rebase incluso las limitaciones técnicas del portal que actualmente ofrece nuestra Universidad de la Cruzada. En ella, en esa página, podrían describirse los planes de estudio, las distintas líneas y seminarios de investigación, los proyectos de vinculación en curso, una sección para el seguimiento de egresados que, por cierto, en el caso de la ENA ha tenido un éxito enorme, es decir, a partir de esa página muchos egresados de la ENA han podido incorporar con limitación sus datos y a tener entonces una base de seguimiento de egresados mucho más real. Otra sección de esta página web se estaría abierta para promover oportunidades laborales y, por supuesto, opciones para establecer contactos entre otras entidades, puestos integrantes de nuestra comunidad. En cuanto a las publicaciones, yo creo que una de las principales fortalezas de nuestra escuela radica en el talento y en la capacidad de nuestros profesores. Sin embargo, no todos tienen muchas posibilidades de publicar el resultado de sus reflexiones o de sus investigaciones. Por ello, creo necesario crear dos medios de publicación. Una, inversión impresa y saca trimestral, aprovechando la posible alianza con editoriales culturales, los sistemas de contacto con algunas de ellas. Y otra revista en formato digital para brindar mayor agilidad y disminuir los costos de edición. Ambas deben caracterizarse desde el principio como publicaciones académicas de nivel, periódicas e indexadas, para beneficiar las expectativas de nuestros académicos que participan o que desean participar en la promoción al Sistema Nacional de Investigadores o al programa del perfil PROMET, donde precisamente uno de los requisitos es demostrar la autoría de textos científicos con el mitraje. La creación de una revista electrónica tiene dinámicas posibilidades de acceso a costos reducidos. En cuanto a las ediciones impresas, quisiera señalar aquí que quien les habla tuvo la oportunidad de trabajar en varios comités editoriales. Por ejemplo, en 1996, en el último, damos una revista de estudiantes que se llamó Alma Pariente y que alcanzó alrededor de los 10 números. Muchos de los hoy profesores de esta escuela publicaron ahí cuando todavía eran Veracruz. Les contaré que en ese tiempo también con colegas de la Facultad de Historia contamos una revista que se llamaba Niskayo, que también debasó los 10 números y que fue, por cierto, una de las primeras publicaciones académicas al recibir el ISSN en el Estado de Veracruz. Quisiera recuperar esa experiencia en favor de la Facultad porque estoy convencido de los beneficios que tiene la decisión de nuestro quehacer mediante la comunicación. Ojalá que en el 2007, cuando celebremos el sexagésimo aniversario de la fundación de nuestra escuela, podamos contar varios títulos de la pluma de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Esa ocasión amerita precisamente que seamos, otra vez, la sede de uno de los eventos académicos más trascendentes de la filosofía mexicana. Esta breve presentación es sin duda indicativa y, por supuesto, el programa es perfectible y abierto a la contribución de todos. Créanme que sé perfectamente que las tareas que implican una función directiva son algo así siempre requerirán la participación de los grupos de trabajo. Yo celebro que desde hace casi un cuarto de siglo, esta facultad haya pronunciado un arco académico para la reflexión crítica y constructiva, como un rémbulo para la designación de un director. Creo en las ventajas de ese procedimiento para el beneficio constructivo. Gane o pierda la Tatarina. Finalmente, quisiera subrayar que estoy convencido del talento que existe en nuestra facultad por parte de maestros y de alumnos, fortaleza que se debe a la riqueza de opiniones, de posturas y de enfoques. Y precisamente por esa pluralidad es necesario mantener un clima de respeto, condición necesaria para que el licencio no se convierta en un obstáculo para el trabajo común. Reitero mi disposición para mantener ese contexto de respeto y atención y sobre todo mi compromiso para trabajar por esta escuela y a la madre. Con su apoyo, estoy seguro que consolidaremos el prestigiado reconocimiento que merecemos como la segunda escuela más antigua en la enseñanza de astrología en el país. Muchas gracias de antemano por participar en este marco y también les felicitarles a los compañeros que están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!